En allanamiento recuperan muebles y una motocicleta que fueron hurtados en Capitán Mesa. Personal en la comisaría 79, Capitán Mesa, kilómetro 32, realizaron un procedimiento de allanamiento de dos viviendas, de incautación de evidencias en prosecución hurto agravado ocurrido en Capitán Mesa. Hoy a la mañana a las 6.50 horas en dos viviendas ubicadas en Capitán Mesa, kilómetro 24. Primera vivienda, una vivienda de material cocido, propiedad de María Esther Casco González, paraguaya mayor edad. En el lugar se incautó un juego de mesa con sillas y seis sillas de madera. Bien, también según el relato, el informe policial, también se pudo observar una motocicleta hurtada que fue recuperada. Asimismo, esa motocicleta fue incautada en la segunda vivienda, vivienda propiedad del señor Reinaldo Santo Mieres Arevalo. En el lugar se incautó una motocicleta de la marca Star con motor taiga sin tanque de combustible. Aparte del allanamiento, ¿se logró la prevención de algún sujeto? Por disposición de fiscal no hubo prevenciones. En una primera vivienda se logró la incautación de un juego de mesa con sillas color marrón y seis sillas de madera, en tanto que en la otra una motocicleta sin tanque de combustible. ¡Gracias! ¡Gracias!